Estaré llorando y me quedaré en tu vida Pues te dejaré los pasos, mis canciones y mis hijos Los triunfos y los brazos ¿Quién te hará de besos? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién te dará los dores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro y quién volverá a vivir? ¿Quién te hará silencio secreto sobre mi amor? ¿Quién se inspirará contigo? ¿Quién te hará canciones? ¿Quién te hará mi amigo? ¿Quién me hará pantalones? ¿Quién te hará tu vida? ¿Quién te hará esperanzas e ilusiones? ¿Quién te hará de nuestros hijos? ¿Quién te hará respeto en tu vida? ¿Quién te hará respeto en tu vida? ¡Chau! Dios los bendiga ¡Chau! Roberto habla con ellos para que me estén niños ¡Ah, ya há deja con ellos! ¡Ok, me voy! Lo que comenzó con Gaita, termina con Gaita, señores ¡Gracias!